Música Nos encontramos acá, son como cerca de las 11 de anoche realmente todavía no sabemos, están todos nerviosos porque es un compañero que le quemaron la casa se la prendió a fuego, estamos acá en 574 entre 61 y 59, o sea 551 por supuesto los móviles, fíjense los autos que hay porque estamos cerca de un barrio conflictivo lamentablemente y bueno están viendo y investigando, ahí había una ventana rota que podría haber sido el lugar donde tiraron algo para que se prendiera a fuego la casa de este policía local, como ustedes están viendo la indumentaria de ellos los compañeros que vinieron a hacerse solidarios con respecto a este chico que está trabajando todos los días con ellos bueno, lamentablemente no tenemos mayores datos, se sabe que el arma no la pudieron llevársela si es que buscaban ese botín, no se la llevaron, la pudieron encontrar bomberos y bueno, la realidad es que sigue llegando más patrulleros, gente desde ahí creo que llega científica en este momento, en primicia, ahí vemos que se va acercando nos corremos para que no nos pisen, viene, sí, ahí viene científica sí, es el móvil Toyota de científica y bueno, van a trabajar para levantar rastros, fotos y todo lo demás aquí nos vamos, son ya casi las 11 y media de la noche esto ocurrió cerca de las 10 y media estuvimos primero conversando con la gente y bueno, una vez más tranquilo para saber el programa de lo que ocurrió estamos haciendo este informe, exclusivo para Canal 11 Necochea y por supuesto, 93.5 de la radio del Negro Ferrar ahí estamos viendo la gente científica que por ahí no se ve mucho, porque lamentablemente no vamos a descender las luces, pobre porque no hay mucha luz acá tampoco, ¿no? pero estamos grabando este video y se acuerdan que le robaron otro día una casa a un policía del local ahora otro, le incendiaron la casa no se llevaron el arma pero hay, hay cosas que están ocurriendo en Necochea y bueno, como es costumbre de nosotros pasan por Canal 11 Necochea y bueno, que nos vemos en el próximo video aquí está que se va a ser el próximo video entonces, ahí estáis y bueno, que nos ha el próximo video por favor, estoy en el próximo video y por favor, soy el próximo video también que nos estamos haciendo no se nos ha ido y licenciado ¡Gracias!